Yagrada Medra presenta La Hora Azul, una invitación a navegar el catálogo de este sello discográfico independiente y distribuidora digital de música. Paisajes interiores, universos sonoros, cosmovisiones musicales viajan en el cauce del río Paraná hacia el encuentro de corazones resonantes. Desde Entre Ríos, Argentina, Yagrada Medra, música de esta orilla. Conocé nuestro catálogo en www.yagradamedradigital.com.ar. Para comunicarte, yagradamedradigital.com. color de vida, hondo misterio de lo innombrado, hora sagrada en que la estrella graba una estela en los sueños del alba. Una melodía inaugura el azul del oriente para alborear un encuentro. Y es entonces cuando la niebla que guarda el misterio de las sombras se disipa en luz. En claro despertar de sueños revelados, navegamos río adentro hacia el silencio. Y en el manto sutil de la pura presencia, nace la escucha. Ritual del compartir la música que nos nace. La armonía invita a celebrar la unidad del infinito. La hora azul del ensueño es cómplice del silencio y en su manto estelar una música empieza a clarear. Les damos la bienvenida a la hora azul. Ceremonia del misterio. Celebración de la unidad. Quietud del alma al escuchar. Hola, soy Eugenia Menta, violonchalista e integrante del trío Chelos Flor Sur. Quiero contarles que el ciclo La Hora Azul está cumpliendo un año aniversario de transmisión. La Hora Azul es un ciclo que pertenece al sello Chagrada Medra, en el que se difunden músicas de distintos artistas de distintas latitudes de nuestro territorio. Y es para Flor Sur una alegría y un orgullo enorme integrar el sello y pertenecer. Estamos realizando una serie de compilaciones que se van a transmitir en tres ediciones los próximos miércoles desde las 22 horas por el canal de YouTube de Chagrada Medra. Les esperamos y felicitaciones al sello por este año aniversario. La Hora Azul es un ciclo que pertenece al sello Chagrada Medra. Y afro-latinas en general, leyendo en particular sobre la historia de la habanera y la herencia sudanesa en América Latina. El nombre del tema proviene de un dicho popular versilero, Jiboa nalagoa, cuyo paralelismo al español sería algo parecido a tranca palanca o alguna frase usada para expresar bienestar y tranquilidad. Jiboa nalagoa, jiboa no machiche. Jiboa, jiboa no machiche. Gracias por ver el video 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 En una noche Bailemos Aquí está Bailemos Bailemos Más Bailemos Más Más Bailemos 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 músicos llamados Joao. Tanto Carlos como yo compartimos una gran admiración por la música de Brasil, así que fue especialmente divertido trabajar juntos en este tema. ¡Disfrutan! 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 a lo largo de todos estos años que me ha acompañado esta canción, hace más de 20 ya, y le di otra oportunidad en este disco donde inesperadamente aparece un invitado muy especial. Resulta que una vez grabadas las percusiones por Juancho Perone, le envío las tomas para que las revise y le pido que se fije qué le hacía falta al tema. Después de un mes de silencio me llama y me dice, ya sé lo que le hace falta, me dice, un cantante. Ah, mirá vos, le digo, al toque me interrumpe, me dice, no, me tomé el atrevimiento de invitarlo a Baglietto y nos espera tal día, tal hora en Buenos Aires, en el estudio de Lito Vitale para grabar la voz. Y así fue que Juancho me hace este hermoso regalo de sumar a esta sobremesa a un artista que admiro profundamente desde mi adolescencia. Se suman aquí en Vientos, mi amigo Matías Marcipar, un gran talento, y mi maestro Mariano Ferrando en el bajo. Como un candil que enciende los vientos encendieron tus ojos mis pensamientos alumbrándome toda la virtud derramándome el vino que tiñe el río de azul. Derramándome el vino que tiñe el río de azul. Si la luna se esconde desnuda para esconder el llanto y su pena en la altura derramada en luz, el alcanzaré como la luna quiero besar el cielo en tus pies Como la luna quiero besar el cielo en tus pies llévame, te pido un favor, llévame llévame, te pido un favor, llévame Llévame, te pido un favor, llévame El silbido de un ave en el viento Es tu beso acariciando mi sufrimiento Silenciándome en la oscuridad El filo de tu boca cuando me toca y se va El filo de tu boca cuando me toca y se va Llévame, te pido un favor, llévame Llévame, te pido un favor, llévame Llévame, te pido un favor, llévame Como abrojo prendido en la altura Se prendieron mis brazos en tu cintura Limpia de maldad, me lleva al dolor Y hasta el sur de tus manos me lleva a un canto de amor Y hasta el sur de tus manos me lleva a un canto de amor Llévame, te pido un favor, llévame 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 A comienzos del milenio confluimos en la ciudad de Buenos Aires una gran cantidad de músicos de la ciudad de Paraná por diferentes motivos, pero todos ligados a la música Recuerdo que era un tiempo muy duro, era muy visible la crisis, muy tangible la crisis económica y social que había asolado el país A pesar de eso también recuerdo que había un pulsar colectivo muy fuerte había organizaciones barriales, había centros culturales tomados había compras comunitarias y bueno, un pulsar de mucha creatividad también En ese contexto hubo un recital que se organizó en un centro cultural llamado La Gomera donde generamos un repertorio comunitario ahí con toda esta camada de músicos paranaenses y fue muy emocionante ese hecho fue como la constatación de que a pesar de todo el destartale que se vivía había algo que nos amparaba, que era la música y que había una construcción colectiva que estaba pulsando y que además estaba realmente muy viva Entonces nació esta música que se llama Celebración y que fue compuesta para ese encuentro puntualmente ¡Hasta la música! Gracias por ver el video. 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 De los pájaros. Solo tenía una introducción de este gato y ocurrió que en un amanecer veraneando con mi mujer y mis hijos por San Marcosierras me puse a tocar la guitarra. Gracias a la colaboración de mil voces de pájaros que se manifestaban entreverándose entre los árboles y mi guitarra, surgieron las frases que faltaban. Gracias por ver el video. 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 El Capitán y la sirena. En particular, esta reflexión también se la proponíamos al público, acerca de los amores imposibles. Hoy, tantos años después, hoy, tantos años después, y con tanto que nos han posibilitado reflexionar los movimientos feministas. Ahora, la invitación, la invitación que me hago es a repensar la construcción de nuestros vínculos para que de verdad sean amorosos. El Capitán y la sirena. El Capitán y la sirena. El Capitán y la sirena. Y el Capitán y la sirena. Y el Capitán y la sirena. Y el Capitán y la sirena. El Capitán y la sirena. Yo no sé respirar. Yo no sé respirar bajo el agua del mar. Contestaba el marino con pena. Interpreten. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando el amor nos condena, ¿Qué hacer? ¡Qué hacer! ¡Qué hacer! Busca una estrella Sigue una estrella Busca tu estrella Sigue tu estrella Buscan su estrella Sigan su estrella Buscan su estrella Sigan su estrella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dedicado a Flor Barrera, candombera de alma, compañera del camino durante largos años. En esta música participa Andrés Beusaer, en Rodes y Minimug. Nico Ibarburu, guitarra eléctrica, Sebastián Machi, voz, Claudio Bolzani, guitarra y voz, Nego Aedo, percusión, Luciano Cubielo, batería, Fernando Silva, guitarra, bajo fretless y voz. ¡Gracias! 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 Música 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 la viajamos mucho esta canción una canción además como que participa el público siempre y es muy divertido y bueno nos atrapó la ola Leandro Marcelo Párez en la percusión sobre todo en el Pandero y en los accesorios y justo Andrea Seguel, amiga cantautora chilena residente en Valparaíso estaba de paso por Mendoza y en ese momento la invitamos a que nos dejara impregnada su voz en coros y después se sumó Gonzalo del Peral también, el operador que nos grabó de Mendoza músico también, gran músico de Mendoza productor y bueno, el que opera en el Estudio Páramo también se sumó en los coros así que armamos una gran ola de gente querida. Desde la guitarra también está esta búsqueda de generar esa inestabilidad de la ola y bueno, como que quedó un resultado ahí bien marítimo Mendoza y en el Estudio Páramo me atrapó la ola y no puedo respirar grito fuerte pero nadie puede escuchar Siento que me lleva y no alcanzo a controlar y aunque intento hacerlo no imagino el final Ah, poca nada de inmensidad No concibo tanta intensidad No hay calma, ni sombra, ni recuerdo el lugar Donde estaba yo latiendo un instante atrás Solo sé que ahora imposible regresar Ya no existe aquello que el mar dejó atrás No, bosco pero es inútil ya No hay salida, solo atravesar Todo ahora es una espiral Boca nada de inmensidad Me atrapó Me atrapó Con el tambor Cielo litoral Como dije, la partida de Chacho fue inesperada Y dolorosa Estuve bastante mal unos largos meses Hasta que en un sueño Vino a contarme lo bien que estaba Me inspiró la letra de este tema Que luego Juancho musicalizó Y nos sigue emocionando Sobre un arreglo de Juancho Mariano Brown Mariano Brown toca piano y teclados Y el mismísimo Jorge van der Mole la guitarra El tiempo cegó de rumbo El hombre El trabajo cotidiano Pero extraña la madera La caricia de tus manos Una paloma perdida La caricia de tus manos Han ido en tu corazón Y así encontraron el rumbo Volando al cielo los dos Angelito guitarrero En su barquito En su barquito de niebla Navegando por mi sueño Ahora es el quien le sueña Mariano Brown Música 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 Serás por fin camalote En el cielo de agua mansa Flotando entre las crecientes Acunándose tu alma La estrella de tu destino Perfume de luz su brillo Elige andar por la isla Reflejándose en el río Angelito guitarrero En su barquito de niebla Navegando por mi sueño Ahora es él quien me sueña Angelito guitarrero Con un marquito de niebla Se va navegando un sueño Cantando litura de leña La 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 Marcelo Cononell es, desde mi punto de vista, uno de los compositores de música argentina para guitarra más importantes de la actualidad. Su vasto catálogo de obras hablan por sí mismas, habiendo sido grabadas muchas de ellas por intérpretes de distintos países. Lo conocí a través del querido maestro Walter Heinze. En una oportunidad, que fuimos con Walter a dar un concierto en el Museo Castanino de Rosario, Marcelo tuvo la gentileza de alojarnos en su casa. Allí también estaba Leo Bravo, otro gran amigo, excelente guitarrista, que ahora está residiendo en Japón. Desde ese entonces se cimentó un fuerte lazo de amistad, y hemos compartido escenario en muchas ocasiones. En uno de esos encuentros, Marcelo me regaló la partitura de una obra suya, recién editada, Temple del Diablo. Era la primera de varias series que ya lleva escritas. Apenas empecé a tocar las primeras notas del preludio, tuve la certeza que terminaría formando parte de mi repertorio. Me pareció que la mejor idea era cerrar este material discográfico con estas bellas piezas de música argentina. Música 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 Viento, viento, es un carnavalito que recopilé de una colección de ocho discos editada en Japón. Y cuando presté atención a la letra, me remitió inmediatamente a un texto que Yupanqui escribe en su libro El Canto del Viento, que dice viento de mi tierra, viento legendario, cántaro cósmico, nido del canto del dolor transmutado, de la voz desvelada de los hombres que caminaron la patria con una guitarra y una copla, brújula y hechizo. En esta versión participan Luis Chazarreta en guitarra, Carlos Rivero en percusión y Facundo flores en aerófonos. Viento, viento, tráeme aguacero, viento, 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 tráeme canción. Triste está la tierra que cultivo yo, como quema el fuego de mi corazón. El indio marcha pensando así entre las quebradas, el guasamayo suspira, ay, desde sus entrañas. Mis cuatro vacunos, mis siete corderos, ay, ¿dónde iremos a parar? Mi llamita buena, mi vertiente clara, ay, ¿dónde iremos a parar? La sed traicionera nos quiere matar, la sed traicionera nos quiere matar. Viento, viento, rejunta las nubes, viento, 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 que los cielos lloren. Escucha los ruegos del pobre pastor, viento de los valles, dame tu frescor. Mi chacrita y mi cebada, ay, se mueren sin agua, el pajonal de las cumbres, ay, se muere sin agua. El pajonal de las cumbres, ay, se muere sin agua. Viento, viento, tráeme aguacero, viento, tráeme canción. Triste está la tierra que cultivo yo, como quema el fuego de mi corazón. El pajonal de las cumbres, ay, se muere sin agua. El pajonal de las cumbres en Japón en el año 2012, gracias al trabajo de distribución que hizo Chagrada Medra en ese país. Y se llama Bienvenida porque llegó después de mucho tiempo sin componer. Y es una bienvenida sobre todo a ese estado de receptividad y apertura que logramos los músicos al momento de componer. Siento que en ese momento nos transformamos en un canal donde la música nos atraviesa. Bienvenida. 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 Bueno, pues vamos a ver. ¡Gracias! 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 Allá lejos y hace tiempo es una hermosa samba de Ariel Ramírez y Armando Tejada Gómez. La hicieron en homenaje al naturista y escritor Guillermo Hudson. Guillermo Hudson, nacido en Argentina y fallecido en Londres, escribió desde allí, en los últimos años de su vida, este libro que es su obra capital, evocando su infancia y su juventud en la antigua zona rural de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Cuando invitamos a Liliana Herrero, nos acordamos que hacía mucho tiempo queríamos hacer este tema y compartirlo con ella. Para nosotros también fue una alegría poder concretar ese deseo. En el video que acompaña esta canción van a ver fotos que hemos sacado con Marcelo, en la laguna de San Miguel del Monte y en un lugar llamado Cinco Montes, del mismo lugar, provincia de Buenos Aires. Tal vez esta zona es muy parecida a la que Guillermo conoció en su infancia. Música Música Lejos, muy lejos del sol, vuelve el recuerdo de ayer. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Música Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color. Música Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcas, mariposa y gorrión. Música Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcas, mariposa y gorrión. Música Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá. Música Tiempo allá, vuelvo niño a las hombros del sur. Música Y por mi sangre una voz maternal, nombra la virgo. Música Música Mi lejano país, dulce raíz. Música Alza su sombra lombón, poncho de la inmensidad. Música Y es mi lejano país, una dulce raíz que no sabe olvidar. Música 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 Y se me da por pensar, que el recuerdo de allá, se me ha vuelto canción. Música 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 El pueblo mapuche dice kalfu Y con esa palabra, además de nombrar el color azul Invoca al momento de la noche donde suceden los sueños reveladores Es un ratito antes del amanecer Donde tenemos que estar alertas, en silencio Y escuchar con el corazón abierto el mensaje profundo que nos habla Como cada miércoles en que se abrirá esta ronda Y la música será el fuego sagrado de nuestra ceremonia Cada canción será la voz de un luminoso universo Ese que habita cada almita Pero que solo se nos revela en el mágico instante de la hora azul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!